El día de hoy vamos a crear una página web totalmente gratuita con Google Sites. Vamos a ver cómo se hace. Primeramente tendremos dos maneras de poder acceder a esta plataforma. Podemos hacerlo directamente desde Drive, le damos en Nuevo, nos vamos aquí a Más y aquí está la opción de Sitios de Google. O la otra opción es directamente desde tu navegador escribir sites.google.com y automáticamente te mostrará la pantalla de inicio en donde podrás crear tu página web. Yo estoy desde una cuenta gratuita, no necesitamos tener una cuenta empresarial o académica para poderlo realizar. Ya estando aquí, vamos a darle aquí una pantilla en blanco. Esperamos unos segundos a que se cree. Tenemos algunas plantillas con las cuales ya nosotros podemos empezar. Si nos vamos aquí a temas, nosotros podemos elegir diferentes tipos de temas que ya nos tiene seleccionado lo que es sites. Vamos a empezar nosotros con el más sencillo y nosotros vamos a ir dándole forma. En la parte de lo que es el encabezado, nosotros podemos cambiar lo que es la imagen de fondo. Entre las opciones que tenemos es cargar una desde nuestra computadora o seleccionar una imagen. La podemos seleccionar de la galería mediante una URL, buscar en lo que es la web, en nuestros álbumes o en Google Drive. En este caso, yo me voy a ir directamente a lo que es la opción de mediante URL y para eso me fui ya a una página donde hay imágenes libres de derechos de autor como lo es Pixabay. Aquí seleccioné yo esta imagen, le doy botón derecho y le voy a dar copiar dirección de la imagen. A continuación, me regreso al sitio, aquí mediante una URL y yo le doy pegar esa dirección y automáticamente esa imagen ya me la muestra y le doy en el botón seleccionar. Si, se está ajustando para facilitar la lectura. Si, aquí ya está lo que es nuestro teclado. Nosotros podemos cambiar el texto. En este caso, yo le voy a poner como ejemplo, le voy a poner clases en línea. Si se fijan, es un tamaño bastante grande del texto. ¿Por qué? Porque yo lo tengo como un título. Si yo lo quisiera un poco más pequeño, lo puedo poner como un encabezado. Cambia bastante el tamaño o inclusive un subtítulo o más pequeño. En este caso, lo vamos a dejar como título y lo vamos a poner en negrita. Ahora, ¿qué también podemos hacer? También podemos cambiar el encabezado. Y esto va a depender del tamaño que se visualice esta imagen y lo que es el título. Un banner grande, se va a ver así. Va a ocupar esta parte de la hoja. Un banner es el que estamos viendo. Solamente el título nos quita la imagen o inclusive lo podemos poner de portada. ¿Cómo podemos ver, cómo se va a ver nuestro sitio? Aquí en la parte de arriba, después del deshacer y rehacer, aquí le vamos a dar en vista previa y nos va a mostrar cómo se visualiza en computadora, en una tablet o en un teléfono. Yo les recomiendo ahorita en nuestra primera página que estamos creando que nos vayamos directamente al tipo de encabezado banner grande. Y con eso ya vamos a poder trabajar. Este es un primer video en donde les voy a mostrar las cosas básicas que se pueden hacer en lo que es el sitio de Google. Habrá un segundo video donde les enseñaré algunos trucos y algunas opciones más avanzadas para poder trabajar en esto. Para lo cual, les recomiendo que se suscriban al canal, le den Klinex suscribir y en la campanita para recibir las notificaciones a su correo electrónico y no se pierdan la segunda parte de este video. Bueno, continuando con lo que es nuestra página web, aquí le podemos dar en insertar y podemos agregarle texto, texto, imágenes, le podemos incorporar también. En este caso, para el siguiente video les voy a enseñar cómo poner un widget del tiempo para que nos diga cuál va a ser la temperatura de cada uno de los días. Podemos incorporar cualquier cosa que tengamos directamente en nuestro drive, el que esté vinculado a nuestra cuenta. Hay varios diseños ya predefinidos. También tenemos lo que es, podemos poner un índice, un carrusel de imágenes, un botón, una línea de visora, un video de YouTube, un calendario, un mapa, un documento, presentación, un formulario y hasta gráficos. Como pueden ver, todo con lo que encuentra la suite de Google lo podemos poner directamente en nuestra página. También le podemos agregar más páginas. Aquí le damos en siguiente, esta es la página principal. Bueno, aquí vamos a poner nosotros, WPS Office. Ahorita vamos a ver por qué, le vamos a dar listo. Y luego a continuación voy a crear otra página más, en la cual va a decir, clases en línea. Ok, bueno, fíjense nada más. Yo aquí, en lo que es mi primer hoja, en lo que es la principal, y volvemos a la principal, ya vemos aquí tenemos nuestro menú para poder estar cambiando entre cada una de nuestras páginas. Ok, al hacer eso, aquí en la principal, nosotros vamos a insertar, aquí yo tengo un ejemplo de poner un par de videos. Sí, o también podemos poner tres imágenes. Podemos poner lo que nosotros necesitemos. En este caso, me voy a ir a WPS Office y me voy a ir aquí a esta opción, que es insertar dos videos, ya sea que los podamos subir de la computadora o los subamos directamente de YouTube. Fíjense nada más, yo aquí ya tengo dentro de mi canal cómo crear un índice de contenidos con WPS Office. Ah, bueno, yo selecciono lo que es el link de la parte de arriba. Me voy a lo que es mi página, le doy aquí en más y le voy a poner que directamente de YouTube. Aquí le voy a poner, le voy a pegar para que aparezca el video. Lo voy a seleccionar y adelante. Listo, ya se va a poder visualizar ese video directamente acá. Ahora tengo un segundo video sobre WPS Office, que es trabajar con tablas. Ah, bueno, también selecciono el link en la parte de arriba. Me vuelvo a ir a mi sitio y le doy en este signo de más. Otra vez de YouTube. Lo pego. Le doy en la lupa. Lo selecciono y le doy en seleccionar. Entonces, yo ya puedo visualizar en esta hoja lo que son mis dos videos. Y le puedo escribir aquí, índice de contenido. Y aquí le puedo poner tablas. Y con eso ya cuando nosotros lo podamos visualizar desde otro dispositivo, así es como lo van a poder ver. Si es de un celular, va a estar uno encima del otro. Si va a ser de una tablet, alcanzan a verse a los dos lados, al igual que si lo vemos en una computadora. Obviamente, dependiendo del tamaño de la pantalla, los videos se van a poder visualizar un poco más grandes. Si quieres conocer un poquito más acerca de lo que es, en este caso, WPS Office, no olvides suscribirte al canal. Ahí tenemos contenido. Y si quieres que, aparte de estos dos videos de WPS Office, hagamos otro más o de algún otro tema que te interese, no olvides dejarlo en los comentarios. Ok. ¿Qué otra cosa podemos agregarle? Nos vamos a ir a las páginas. Nos vamos a ir a la de clases en línea. Y fíjense que ahora yo le voy a incorporar algo diferente. Yo le voy a incorporar una presentación. Yo ya aquí tengo preparada una presentación que dice Google Suite para Educación para los Estudiantes. La voy a seleccionar y le voy a dar en Insertar. Y nosotros aquí podemos acomodar lo que es las diapositivas para cómo se puedan visualizar. Y aquí nosotros podemos configurar inclusive si hay un inicio automático para que se estén viendo de uno por uno o hasta que nosotros le demos aquí en los Slides. Aquí vamos a poner Inicio Automático. Tiempo de demora entre uno y otro. Dos segundos y que inicie la diapositiva 1. Si se fijan, ya están cambiando directamente cada una de las diapositivas. Aquí lo hice un poquito rápido para que se vea cómo está funcionando. Y bueno, podemos crear dentro de las páginas una última que va a ser la de la página clásica de contacto. Muy bien. Aquí en la página de contacto, yo la voy a seleccionar y la voy a mover hasta el final. Y aquí en la página de contacto, yo qué voy a poner aquí abajo. Ah, bueno. Recordemos que también nosotros podemos poner un formulario. Todo lo que hagamos en Google Drive lo podemos poner dentro de nuestra página. Yo selecciono este formulario y le doy en Insertar. Yo ya tengo un formulario preparado con datos de contacto. Aquí yo puedo agarrar y lo puedo acomodar, en este caso al tamaño de la página. Y aquí está los datos de nombre, correo electrónico, mensaje y enviar. Esto ya se enviará directamente a nuestra cuenta en la que estemos ligados a lo que es la página. Entonces, como pudieron observar, ya tenemos una página principal, una que habla sobre WPS Office, que tiene dos videos, otra que tiene clases en línea y estamos trabajando con una presentación directamente de Google Slides. Y tenemos una más de contacto en donde tenemos un formulario de Google también. ¿Ok? Por el momento sería todo. Los veo en el siguiente video con la segunda parte de lo que son sites de Google.